En menos de 8 días, dos estaciones de El Vigía, ondas panamericanas 1270 AM y calor 93.5 FM, fueron visitadas por los amigos de lo ajeno a acciones que encendieron las alarmas en las siete parroquias de la geografía local, pues al parecer los delincuentes aprovechan los apagones para cometer sus fechorías. Jorge Galvis, propietario y presidente de la estación calor 93.5 en El Vigía, lamentó las malas intenciones de los delincuentes, quienes aprovechan las horas de la noche para tratar de ingresar a las estaciones radiales a robar equipos altamente costosos, por lo que hace el llamado a las autoridades pertinentes en el municipio. Destacó que la Plaza La Cordillera, conocida como la Plaza del Ferrocarril, se convirtió en un hogar de indigentes, por lo que exige a las autoridades gubernamentales el desalojo inmediato de estas personas, quienes podrían prestarse a este tipo de fechorías de las que hoy son víctimas las estaciones radiales. En esta oportunidad lograron frustrar el robo, pues los ladrones al percatarse de su presencia abandonaron las instalaciones. Sin embargo, lamentó el robo cometido a la emisora hermana Ondas Panamericanas la semana pasada, en la cual se pudo conocer que le robaron un aire acondicionado, tres extractores y dos equipos más. Personas desconocidas abrieron fuego contra las instalaciones de la alcaldía del municipio Alberto Adriani, según lo denunció el alcalde del municipio, Messi, Nahuasi. Precisó a través de las redes sociales que este hecho vandálico fue ejecutado desde una camioneta que transitaba en horas de la madrugada del pasado sábado, con varios ciudadanos armados quienes efectuaron disparos contra la humanidad del personal de seguridad que se encontraba de guardia. Los trabajadores de la municipalidad, al verse en situación de peligro, se resguardaron dentro de las instalaciones y hasta los momentos se desconocen las personas que actuaron bajo la práctica del paramilitarismo, según lo denunció el burgo maestre. Parte de los proyectiles alcanzaron la pared y la puerta principal del ayuntamiento local sin dejar heridos ni víctimas que lamentar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana del destacamento número 213, ubicado en el punto de control del sector El Escalante, en la atendida, municipio Samuel Darío Maldonado, encontraron un alijo de marihuana en un camión tipo cisterna que se dirigía desde la fría Coro Estado Falcón. El conductor de la gandola fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, según lo informado por voceros del referido componente militar que reportaron siete procedimientos. En el primero de estos casos fue aprendido el conductor del vehículo de carga marca Iveco, modelo Stralis, que según la versión de su conductor, había partido desde la población de la fría, municipio García de Evia, en el estado Táchera, con destino a Falcón. Según las investigaciones, se estableció que tenía dos compartimientos secretos en los extremos delantero y trasero del silo o tanque de carga. Allí fueron ubicadas 366 panelas contentivas de restos vegetales que mediante experticias quedaron identificados como marihuana. El procedimiento fue practicado por efectivos del destacamento número 213, destacados en el punto del municipio Samuel Darío Maldonado. Adela Lozada, Noticias B.